Ordenes se cumplen, que desaten un costal de los que están allá atrás de la troca y agarren lo que cueste, por favor, y que vayan a la tienda de la esquina La licorería para ser más precisos, por favor, eso no lo digo yo, lo dice el jefe Complacemos el cuervo en una ladera Así es compa, banda la llegadora Y cuantas de Sinaloa, hierro, dice El cuervo en una ladera lloraba su soledad Ay, 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 ay Porque la cuerva no quiso darle de amor caridad El cuervo con tantas plumas no se pudo mantener Ay, 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 ay El estirvano coronal mantuvo cuerva y mujer Eso La cuerva le dice al cuervo Ya no quiero tu amistad Ay, 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 ay Porque tú eres muy prieto Y hasta vergüenza me das Ay, qué bonito Ay, qué bonito Le dediqué a mi corazón Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 compadre Esto sí es el vivo, compadre Parece que ando en la sierra Paseándome con mi amor Aquí me da, compadre Ay Y no confíes en las mujeres, dicen por ahí No confíes en las mujeres Y les tengas compasión Ay, 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 ay Cuando menos te imaginas Te juegan una traición Y por ahí La cuerva le dice al cuervo Ya no quiero tu amistad Ay, 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 ay Porque tú eres muy prieto Y hasta vergüenza me da La cuerva le dice al cuervo Ya no quiero tu amistad Ay, 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 ay Porque tú eres muy prieto Y hasta vergüenza me da Y este es el rejito número uno, compa No hay duda Ay, pobrecito del cuervo Qué gran dolor se llevó Ay, 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 ay Qué amargo fue el desengaño Que el esquivado le dio El cuervo viene volando Cansado de navegar Ay, 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 ay Buscando un árbol frondoso Para poder descansar Ay, ay, ay Esto se dio bonito, compadre El cuervo Ahí quedó, pues Aquí nos amanecemos Saludcito Saludcito Saludция Saludigen Salud Zukunft Gracias.